Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto en este miércoles ya mitad de semana. En cuanto al día de hoy, continuamos con este panorama de cielo parcialmente soleado, este ambiente caluroso que definitivamente sigue dominando. Hoy vamos a llegar a los 37 grados, así es que tómelo muy en cuenta, hidrátese bien, protéjase de los rayos del sol. Esperamos un 30% de posibilidad de algún chubasco ocasional. Este se reduce más que nada hacia zonas montañosas, es bajo. El porcentaje, pero válido. 29 para esta noche, con condiciones de cielo medio nublado. Este es el reporte del pronóstico del tiempo. Un poquito más adelante le tendremos la información completa. ¿Qué tal? Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Telediario. Lista, por supuesto, con la información meteorológica. Destacando escasa nubosidad y altas presiones, precisamente en buena parte del norte y noreste del país. Atentos, por supuesto, ante el panorama de Grace, que ya se mantiene también como un huracán categoría 1. Y bueno, se espera, así se enfile hacia la península de Yucatán. Se reporta hasta el momento a 560 kilómetros al este sureste de Tulum. Esto en Quintana Roo. Es cuestión de tiempo para que este llegue como huracán categoría 1 hacia la península de Yucatán. Atentos habitantes, por supuesto, de la zona y a los turistas. Puntos como Cancún, también Cozumel, hacia Playa del Carmen, por estas fuertes, intensas o torrenciales lluvias, además del oleaje elevado. Ya le estaremos brindando todos los detalles porque también se espera salga al Golfo de México y posteriormente se enfile hacia la parte central de Veracruz. Si nos vamos de lleno a los detalles para la ciudad de Monterrey, durante esta tarde, 37 calurosos grados, cielo parcialmente soleado, aunque algún chubasco de manera ocasional no se descarte, sobre todo hacia las partes altas en un 30% por la noche, algunas nubes y 29 grados ya para finalizar. Jueves con cielo soleado, ambiente caluroso y luego comienza a incrementar la nubosidad, la lluvia válida para viernes, sábado, domingo en un 30 y hasta un 50% el lunes. Cielo soleado por la tarde, nuevamente recuperamos valores llegando hasta los 36 grados. En la información meteorológica, pero les cuento que...